Y bueno, pues ya tenemos aquí a nuestro siguiente invitado. Es un honor y un placer tener a César Fernández, Chapuzas, con nosotros. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Buenas? ¿Qué tal, Golfo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo sin hablar y sin nada? Pues un montón, pero años y años, ¿eh? Sí. Al final... Muchísimo. Pero al final siempre es por Magic. Por unas cosas o por otras. Sí, estamos todo el día de hoy. Joder, pues nada. La vida. La vida, esa es la vida, sí. Que, por cierto, hablando de vida, ¿qué organizado lo tienes todo, no? A ver, tampoco te creas, ¿eh? Pero no está mal. Pero no habría forma de encontrar las cosas. Bueno, muchísimas gracias por aceptar la invitación de estar aquí con nosotros. Es un honor tenerte aquí, un placer. Como amigo, primero. Y luego, segundo, además, por lo que representas... Que mucha gente, ¿no? Sabrá a lo mejor aquí, porque mi canal está orientado a Magic Arena. Pero por todo detrás que tienes de Magic, de... Es que lo has hecho todo en Magic. Bueno, lo hemos intentado. Lo hemos intentado. Y muchas de las cosas las has considerado muy buen puerto. Es que podríamos... A ver, contigo podría estar horas y horas hablando de las mil cosas que tienes ahí. Pero bueno, no de las cartas, sino de todo en Jor en general de Magic. Así que, pues nada, un placer tenerte por aquí. Que... Eso sí, muchísimos años sin veros ni nada. Y lo primero que la gente debería saber, yo creo que es... Bueno, mejor dicho, ¿cuál crees que es de tus facetas relacionadas con Magic la más importante? La que crees que la gente debería conocer primero. Supongo que ahora mismo solo estoy como coleccionista prácticamente. De todo lo que tenía detrás ya lo he dejado. Pero de lo que más me enorgullece y puede organizar torneos. Eso seguro. Ah, sí. O sea, que lo que más destacaría sería eso. Seguramente. Lo que yo hice es lo que más feliz me hizo. A nivel historia. ¿Y qué torneos organizaste para que la gente lo sepa? Joder, pues acuérdate. Bueno, cuando hacía una tienda, al final intentaba ser parte de la comunidad. Y luego hice eventos muy grandes de tipo 1 y de Legacy en España. De hecho, yo creo que los primeros más grandes. Los más grandes. Los óperes. Seguro que, vamos, los míos fueron más tochos. Sí, sí, sí. Bueno, al nivel... ¿Cómo se llamaba este que se hacía en Francia que era tan tocho? El Bazaros Moxen. Es el Bazaros Moxen de ese nivel, prácticamente, ¿no? Podríamos decir. No tan europeo porque lo bueno es que... Joder, los franceses es que están ahí en medio. Les pilla todo bien. Y además, lo tenía muy montado. Pero en España lo hicimos muy bien. Muy grande, sí. Pero además, claro, eso. Que tú ya venías del famoso Open. Los famosos Open. En el que tú quedaste, ¿segundo fue con la Monogreen Stumpy o lo ganaste? Sí. ¿Segundo fue? Sí, no, que el segundo. Qué putada, macho. Estuve a punto de ganar. Pero quedé segundo. O sea, todo el mundo con sus packs, sus Black Lotus, sus Ancestrales, sus Moxen. Y llegas tú con una Monogreen Stumpy creada por ti. Sí. Con sus Berserk y estuviste a punto de llevártelo. O sea, para mí, por eso dudaba. Yo no sabía si lo habías ganado o no porque en nuestros corazones lo habías ganado igualmente. Daba igual. Pues llegamos a ir uno a uno, pero en la tercera partida no me robé el segundo bosque en cuatro turnos. Bueno, me parece que tenía una mano de duende volador, vigorizar, vigorizar Berser. Y dije, joder, esto es, me la quedo. Si me robó el bosque, lo enchufo. Pues nunca me lo robé. Nunca me lo robé. Qué lástima. Pero no importa, no importa, ya digo, porque eso fue una victoria igualmente con ese mazo. Bueno, pues estuvo hace un rato por aquí con nosotros Togores, también. Sí, eso está viviendo. Sí, es que es eso. Y me he puesto a recordar los tiempos, en aquella época del Arte 9 ahí de Manuel Becerra, que es donde empezó todo, que incluso llegaste a trabajar allí en Arte 9 de Manuel Becerra. Sí, estuve ocho años, yo creo. Pero no fue poca cosa. Yo me acuerdo que no fue trabajar y ya está, no. Llegaste allí, presentaste un proyecto de un plan para tienda organización, hacerlo bien las cosas. Llegamos a tener un equipo que mandamos al circuito ibérico que se hizo. Sí, sí, me acuerdo. ¿Qué pasó de ser una tienda en la que siempre Mágica había sido algo muy secundario? Estaba allí debajo, en el sótano y tal, a ser algo muy bien organizado y bien llevado a cabo. El caso es que Arte 9 fue de las tiendas, posiblemente fuera la tienda más importante. Pujade, de hecho es una de las personas que trajo Mágica a España. Pero pasado el año 98, 99, aquello se quedó un poco en barbecho y lo tuvieron muy abandonado. Y dio la casualidad de que yo pasé por ahí cinco años después y lo revivimos. Luego también estuve un poquito después de que me fui yo en barbechillo también porque tenías que tener una persona que se dedicara solo a Mágica. Y creo que desde hace unos años también están haciendo torneos y hacen torneos por la noche y yo veo anuncios. Y PPTQ, o sea, clasificatorios han hecho últimamente, bueno, antes de que, bueno, cuando se podían hacer, sí, sí, sí. O sea que tienen que estar haciéndola bien. Bueno, yo me pasé a comprar producto hace no mucho. Hace un año así estuve por allí comprando algunos sobres. Lo típico de, que también lo hemos comentado, porque también ha estado Christian Foco, ha estado por aquí. Y también lo hemos estado comentando el tema del apoyo a las tiendas y todo eso. Bueno, joe, no sé, es que no sé por dónde empezar, o sea, es que tengo mil cosas que preguntarte y que hablar. El Día del Orgullo Friki, ¿eso? ¿Tú qué papel juegas ahí y cómo surgió? Y es que se me ha venido a la cabeza ninguna de las mil cosas que he estado pensando esta semana para preguntarte. Porque la gente no lo sabrá, pero el Día del Orgullo Friki aquí en España surgió a raíz del grupito de gente que estabais ahí, ¿no? De amigos. Lo dijo el señor Huevo, el señor Huevo fue el organizador original. Y Darío y Guti, si no me equivoco que los conoces. Con Guti hablo todavía alguna vez por Facebook. Claro. Fueron los que organizaron la partida de Pac-Man en vivo, en Callao. Y aunque fueron los organizadores de esa partida en vivo, los que más famosos nos hicimos fuimos Pablo y yo, porque fuimos los que llevábamos el disfraz de Pac-Man y el disfraz de Blinky, el fantasma rojo. Y nos entrevistaron por todas partes. Pero los que más hicieron ahí fueron Darío y Guti. Y es el cumple de Darío, por cierto. ¿Ah, sí? Ah, qué casualidad. Sí, casualmente. Casualmente. Pues eso, o sea, que el Día del Orgullo Friki, que sale todos los años en el telediario y tal, pues surgió a raíz de aquel día, de aquella iniciativa y un poco gracias a vosotros. O sea, que bueno, un poco no totalmente. Casualmente tiene el match. Sí. ¿No lo que quieran? Porque bloqueamos callao. Bueno, bloqueamos. Allí aparecieron las tropas imperiales, friki de todo el mundo, pero éramos parte de aquello. Estuvo muy chulo. Estuvo guay y es el inicio de la normalización de los friki. Sí, ahora parecemos guay, ¿no? Claro, ahora es ser guay, ser friki, efectivamente. Sí. Todo el mundo quiere serlo. Pues mira, es una de las cosas que tenía que comentar. La otra era ya, o sea, porque hemos pasado muy rápido por encima, pero el tema de la época de Arte IX, de aquellos días que éramos niños y que estábamos allí jugando y que íbamos a echar unas pachanguitas de vez en cuando, a divertirnos, a jugar torneos, de cómo empezaste. ¿No te parece? ¿Sí? ¿No te parece? No sé. Yo, es que yo lo llevo muy bien ahora, ¿eh? La vejez. Era más. Era más fácil, era más fácil, tío. Era otra época. Ah, vale, pues eso. Cuéntame entonces por qué lo ves más fácil de antes a respecto a ahora. Porque ahora ya eres mayor y hay responsabilidades y esas cosas. Exacto. Solo esa mierda. Y eso que estoy soltero y no estoy casado, ni tengo hijo, ni tengo nada. O sea, tienes una suerte. Soy un puto desastre. Soy un jodido desastre. Pero no, todos los... Pues hombre, la vida adulta te lleva por otros caminos. Si quieres crecer laboralmente es complicado ser igual de así. Y yo le dedicaba en la época en la que estaba en Arte 9 y en Ludo Goya, en Evolutio en Goya también. Sí, no llegué ni a estar nunca. Nunca llegué a conocerlo. En aquella época estaba en dos o tres publicaciones, revistas, el blog. O sea, yo le dedicaba todo el tiempo que estaba en la tienda y el que no estaba también. O sea, que era acojonante. Eso sí que era trabajar, claro. Que justo has mencionado el siguiente que te iba a preguntar. El blog, la Universidad de las Artes Lúdicas, que ya no escribes nunca en él, ¿no? Nada, es imposible. Si es que... ¿Sabes cuál es el asunto? Que hacerlo bien, bien, te requiere mucho tiempo. Yo en Arte 9 trabajaba media jornada prácticamente. Ahí, claro, te daba tiempo. Yo me acuerdo que me despertaba a las 7 para ver las noticias que había de Magic en la página de Wizzas, en algunos foros y tal. Y, joder, era el primero, a lo mejor, en escribir sobre las prohibiciones nuevas. Se me despertaba a las 7 y a las 10 tenía un artículo preparado sobre las restricciones y prohibiciones que eran de madrugada ahí. Sí. Pero era otra época. El blog era una maravilla. Era el blog de referencia para frikismos de Magic y de coleccionismo en general. Sí, de Magic Madrid eran los que más... Sí. Sí, pero hace poco escribiste algo también ahí, ¿no? Hace poco, en el blog de la Universidad de las Artes Lúdicas, hace poco leí un artículo nuevo que publicaste, hace poco, un año, dos años. A lo mejor sí, hago un vídeo con Rubén sobre coleccionismo. Ah, cuando te dieron el Giant Growth, el Giant Growth hiciste un vídeo. Ah, bueno, sí, efectivamente. Eso no fue hace mucho. Te dieron spoilers del Giant Growth, eso fue hace un año y medio, por ahí. Ah, pues mira. Aquello fue bonito. Eso fue muy bonito, yo lo vi, vi el vídeo, además, que preparaste. O sea, dices, no presenté ahí la carta de cualquier manera, te hiciste un corto presentando la carta. Exactamente. Aquí en el canal lo hablamos mucho, el tema de los spoilers que da Wizards a la gente, porque a mí, como nunca me han dado ninguno, siempre lo estoy pidiendo a ver si me lo dan. Y lo tuyo fue, sí, hay que hacer ruido, ¿verdad? Porque lo tuyo fue a hacer ruido, ¿o cómo? Joder, dije, pero fue una chorrada. O sea, dije, si sale el crecimiento en Magic 2025, me ocurre un vídeo que se caga la perra. O sea, va a ser espectacular. Y me contactaron y me lo dieron y dije, pues habrá que hacerlo, hice dos vídeos. Sí, voy a tener que hacer yo más ruido. Pues fueron preciosos, o sea, la gente que los busque, crecimiento gigante Magic 2025, perdón, y lo encontrarán en YouTube para poder verlo. Si alguien lo pone en el chat, lo compartimos, ahora lo ponemos. Muy chulo eso. Porque, vale, ahí que íbamos a empezar a ver ya del coleccionismo y de cosas serias. Tú coleccionas Young Growth, bueno, entre muchas millones de cosas distintas, pero crecimientos gigantes en particular. ¿Los tienes todos los que han sido editados? Me faltan 10 o 12, creo, de 300 y pico. Ah, vale, es que claro, dices, me faltan 10 o 12, parece un montón, pero de 300 y pico... Es que es muy difícil. Son ediciones muy complicadas, ¿no? Sí, yo de todo lo que colecciono, los Global Set son lo que más feliz me hace, porque... Tengo también una colección de Vecta, una Garabian, una Apocalypse y Foil, o sea, quiero decir, todo. Pero las colecciones normales, al final, son muy fáciles de conseguir a golpe etalonario, ¿vale? Sí. O sea, aunque una colección de alza sea cara, cualquiera puede conseguirla con dinero. Pero los Global Set son una jodida prueba de resistencia. Explica, ¿qué se entiende con un Global Set? Un Global Set, yo creo que es la colección definitiva, ¿vale? Porque es conseguir todas las versiones, ¿vale? Foil, no foil, promocional, en todos los idiomas de un mismo objeto. Hay gente que... O sea, lo normal es hacerlo de cartas, pero nosotros también lo hacemos... Yo, por ejemplo, también lo hago de sobres. Es verdad, bueno, el tema... Luego te ves que piensas hablar del tema de los sobres. Sí. O sea, es muy divertido, porque yo te digo, llevo tantos años, o sea, llevo, no sé, 10, 12 años, y no consigues acabarlo. Es muy difícil. Y a veces, cuando sale uno, o sea, a lo mejor te cuesta 20 céntimos, porque lo pone uno en una página web y no vale nada. Pero es que llevas 8 años buscándolo, desesperado. De un crecimiento gigante, crecimiento gigante de 20 céntimos que no has sido capaz de encontrar en 10 años. Es que no sé lo que vale. O sea, hay muchas cartas, por ejemplo, un crecimiento gigante de Magic 2010 en chino o foil. No me sé los... Me faltan 10, 12, no me los sé todos. Pero es estúpido, ¿sabes? Es una carta que dices, joder, si vale... Valer vale 25 céntimos, pero si me piden 20 euros o 50, los pago por conseguirlo. Mejor que no lo sepan. Claro, no, no, joder, ojalá, ojalá. Tú sabes la ansiedad y lo feliz que me haría terminando, joder. Pero hay un ya engros o dos que son especialmente complejos, de los cuales hay como 3 o 4 copias o algo por el estilo. Me suena. Ah, sí, los test print. Lo que pasa es que los test print no los cuento para la colección. O sea, si los tuviera, pues bueno, supongo que molaría. Pues sería como tener el arte o como tener los artist proof, por ejemplo. Pero no los considero parte de la colección. Pero sí, son únicos. Hay 3 que son únicos. Y que estarán en la colección de alguien que... Sí, a mí me los han hecho alguna vez, pero son carillos y no los valoro. Carillos, ¿de cuánto estamos hablando por cada uno de ellos? La primera vez pude conseguirlos por unos mil y pico euros, yo creo, dos de ellos. Y la siguiente me pidieron unos dos mil y algo, pero ya te digo. Y eran solo dos, o sea, que me faltaba el tercero, pero... Es que hablamos de una carta de un céntimo, digamos, el crecimiento gigante. No se puede jugar. Pagar mil o dos mil euros por una de ellas, claro, es doloroso. Pues ya te digo, es más que nada porque como no es una colección, no es... Supongo que para el Global Set al final te tienes que poner objetivos y el objetivo que nos pusimos con las cartas es que fueran jugables en algún sentido, ¿no? Alguno incluso. Pero es que los T-Springs son cartas únicas. Y dices, si el pibe no lo quiere soltar, ¿qué vas a decir? Que no tienes el Global Set completo. Claro. Tienes los que salen, los que salen los sobres. Claro, efectivamente. Vale, y la colección, la más, digamos, esa, la más amplia y valiosa que tienes es la de sobres, ¿no? ¿De sobres? Más cara es la de beta, pero la que más se ocupa es la de sobres. Ah, sí, es más cara la de beta que la de sobres. Mientras que hoy en día ya beta como se ha puesto... Da igual, pues te pueden ofrecer entre 80.000 y 150.000 euros lo que dé a la gente. Sí. Pero los sobres, estoy más orgulloso de ellos porque... Es más difícil, ¿no? La colección de beta... Pues sí, sí, porque la colección de beta... Sí, yo la tengo a la venta. Si alguien me la quiere comprar... Y hay dos o tres por internet... Habla con Romualfons. O sea, he visto segmentos y no he querido ver nada más. Pero quiero decir, con pasta la puedes conseguir, ¿vale? Sí. El global set de crecimiento gigantes, si hay un tío que hoy mismo dice... Pongo en la mesa 200.000 euros al que me dé un global set de crecimiento gigante. Joder, y no hay nadie que se lo pueda conseguir. Sí, sí, es muy bonito. Y la sobre es igual, o sea, la sobre es... Joder, mira, eso que tengo ahí, que hace una pared, son sobres que he conseguido en el último año y medio. Y que no los tengo metidos en ningún sitio y... Y todo eso, que ocupan todos esos cajones, pues son sobres. Hay unos... Tengo unos 3.800 y 3.600, yo creo. Y aún así me faltan 200 y algo. ¿Cuál es el sobre que más te ha costado conseguir hasta ahora? La verdad es que si no hubiera sido por la ayuda que me hicieron, el de alfa y beta y un límite hubiera sido muy complicado. ¿Alfa y beta y un límite? ¿Pero más que de beta o de alfa? O sea, perdón, que he dicho, lo he dicho al revés. Sobre de alfa y beta y un límite, perdón. Sí, ¿cuál de los...? Sí, bueno, sí, perdón, me he liado, me he liado, no he dicho nada. Lo más difícil. Es que me los dieron juntos. Vale, vale. O sea, hubo esos 3 sobres... Hay poca gente que puede decir que tiene 3 sobres, esos 3 sobres, sin revisar. Porque casi todos los que hay en el planeta están de alguna forma revisados. Y yo los conseguí de un buen amigo, del padre de Peter Atkinson, que es el fundador de Wizards. Joder, pues entonces ahí no hay problema. No van a estar abiertos ni nada de eso. Era una caja suya, venían... O sea, los tengo mint, o sea, los tengo perfectos. Y me los cambió, fíjate tú qué chorrada, por una colección de cuarta en borde negro, en español. Uf. Pero claro, él, por ejemplo, él quería la colección de cuarta en... De hecho, Truner tiene todas las colecciones. Y había muy poca gente que le pudiera conseguir una colección de cuarta en borde negro. Y no la quería Neal Mint, la quería Mint hasta un nivel insospechado. Pero tanto es así que le debo todavía 15 o 20 cartas que no he conseguido Mint, ¿vale? O sea, yo le mando una colección y me dijo, esta carta no está perfecta. Joder, y cuando la vi de vuelta dice, madre de Dios, pero si está Mint, no sé qué le verá. Pero bueno, pues nada. No la podía conseguir. ¿Cómo te hiciste con esa colección de cuarta en borde negro, Mint, Mint? Estuve un año buscándola y yo tenía una buena colección. Yo le di muchas cartas de mi colección. Joder. Porque a mí me daba un poco igual que no estuvieran perfectas. Y la sigo buscando, ¿eh? Y no es fácil, no es fácil. Pero para él era imposible. Para un americano era como, ¿cómo consigo una colección de cuarta en borde negro, Mint? Imposible. Entonces yo le dije un día, mira, yo quiero estos tres sobres y no los puedo conseguir. Porque nadie me los vende perfectos. Y me los cambió. O sea, fue un cambio. Joder, qué gozada. O sea, pues últimamente no hacen más que sacar producto Wizards. Pero ya de una forma absurda, ¿no? El último seis meses o el último año y a pesar del coronavirus que pensabas que iban a sacar menos. No, no. Van a sacar más todavía, ¿no? O sea, que es una cosa ya imparable. Entonces, te has entrado ya de la última, ¿no? De lo de Zendica Racing, de los sobres de doce cartas y todo eso. Ya he llorado en Facebook un poquito. O sea, en Twitter un poquito. Ah, bueno, eso es otra. Porque te iba a decir que cada vez que leo algo tuyo en Twitter, durante una época era mucho he pedido estos sobres en MKM, en chino, simplificado, este dibujo, este dibujo, este dibujo, y me han llegado en chino, no sé qué, y otros dibujos que no querías. Eso te pasa constantemente, ¿no? Mira que he hecho vídeos, tío, explicando las diferencias de los idiomas. Se los mando a la gente, ¿vale? O sea, tengo un vídeo en YouTube de tres minutos, cómo diferenciar los idiomas de Magic. Se los pongo pegados a la peña en los mensajes de Magic. Y consiguen mandarme las cartas mal. Es espectacular. Qué duro. Qué complicado. No, pero si Wizzas ha cambiado totalmente su política de material, tanto sellado como de cartas. Y no hay más que verlo en todo el material que están sacando ahora. Yo me acuerdo que, joder, hace seis años o hace cinco, yo tenía todo el material sellado que existía. Yo compraba una caja de sobres de cada edición, compraba todos los Duel Deck, las barajas de Commander. O sea, yo compraba todo lo que había. Y ahora es imposible. O sea, para mí ahora mismo ya es imposible conseguir los sobres. Es que tu global set de sobres incluye todo. O sea, incluís hasta los productos Prince Walker Decks y todo eso, ¿también los incluyes? No, eso lo cogía por vicio. Es que me gusta el material sellado. Me gusta mucho. Yo creo que las cajas de sobres, las cuadradas, no las cajas de mierda que sacan ahora para Ultimate Masters y todas estas cosas, que es un despropósito. Son de los artículos más bonitos que hay en Magic. Eso y los sobres, las cajas, tío. Un mogollón de cajas rectangulares así puestas una encima de otra y queda precioso. Pero ahora es muy... Yo ya no sé ni cómo voy a poder conseguir el global set porque ya es una aventura. Económicamente es desmoralizante. Y además es tanto material porque me pregunta la gente... Pero es por la pasta. Y digo, la pasta es un factor, lógicamente. Es muy difícil. Pero lo que me ocupa, lo que me ocupa es acojonante. O sea, ahora mismo se ha más o menos cuadruplicado la cantidad de sobres que tengo que conseguir por edición. ¿Y qué haces? Y además ya no tiene una sensación de que es algo especial. Hay tantos sobres que ya, cuando te los has conseguido, dejan de tener la sensación de que era algo especial. Yo me acuerdo, y tú seguro que te acuerdas de cómo es un sobre de Mirodín o cómo era un sobre de Tempes. Pero dentro de 10 años, tío, cuando le digan a alguien cómo era un sobre de Ikoria, joder, pero si había 25 cosas distintas. ¿Cómo se va a acordar? Y dirá, pues no sé qué es esto. Es el Promo Booster, es el Colecto Booster, es el Promo Normal, es el Viabox, el Boxstopper. Ya no sé, ¿sabes? Sí, han perdido ese. Quizás tendrías que ponerte un límite y solamente las cuatro colecciones principales del año y ya está. Y son entre los sobres normales. Sentiría que ya no estoy terminándolo así. Es un puto idiota. Es un reto personal. Hiciste hace unos años en John Broly y me encantó el artículo explicando qué es el coleccionismo en tu blog. Es con Rubén. Y todas las promocionales, en todos los idiomas, o sea, para cartas como el Teferi, o te esperas tres años o dos a ver si hay suerte y resulta que fuera de tipo 2 no es buena. O te estás enfrentando a que necesitas 12 cartas en foil, en ruso, que cada uno costará 3.000 pagos y dices, pues es que no puedo. Nadie podría imposir totalmente, sí, sí. Con el HAC y las Lilianas el hombre se desmotivó. Claro. Cuando estaban a 100 euros, bueno, normal, claro, si las tenía que conseguir foil, ya olvídate. Sí, y lo conseguía al principio, pero cuando había tres o cuatro caminantes salía uno o dos por edición y cosas así. La guerra de la chispa le habría vuelto loco, menos mal que lo dejó a tiempo. Pues mira, la guerra de la chispa le hizo ilusión, y él siempre lo menciona, porque, bueno, ya había abandonado lo de conseguir los caminantes foil, o los cromos, no me acuerdo cuál coleccionaba. Pero en guerra de la chispa había tantos comunes, había tantos infrecuentes, que le resultaba muy fácil conseguir muchos acascoporros, ¿sabes? Sí, eso es cierto. Y estaba, eso le molaba. Eso está bien, sí. Bueno, pues te iba a preguntar también alguna cosilla más sobre temas de coleccionismo, pero de otras cosas que no son magic, porque qué más cosas, aquí ya es puro friquismo, ¿no? O sea, eres un amante del coleccionismo y de todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué otras cosas coleccionas con las cuales podrías sorprendernos totalmente a todos? Yo algunas he leído y tal, pero seguro que se está prendo rojo y todo. Hay que plantearte que soy un hombre de mediana edad, soltero y sin hijos, con demasiado tiempo libre. Pero entonces, ya intento hacer especial cada jodida cosa que entra en mi casa, ¿vale? Entonces, pues, compro juegos, los juegos que me gustan, pues los compro, los compro y los dejo cerrados y me compro otro para jugar. Los DVDs, mi familia, mi familia, o sea, me encanta el cine, es mi pasión, o sea, más que el Mario. Tienes un post de Twitter espectacular de cine, por cierto. Un hilo, un hilo. Ya no me veis casi 700 pelis, pero me regalaban pelis y me las han dejado de regalar porque saben que las guardo cerradas y que me las descargo. Uy, tengo ya algunas pelis cerradas todavía y te las puedo regalar, si te veo, te las voy a dar. No, pero... Porque ya no tengo ni lector de DVD, es que no tengo ni dónde ponerlas, así que te las daré. No, que no te caben. Sí. Lo de las pelis. Ya, es por tenerlas. No, pero colecciono, yo que sé, sí, me... O sea, cuando llegas a este punto en la vida de que eres un despojo, que ya si tienes diógenes, pues sí. Tengo guardados cosas... Ah, mira, colecciono botellines, botellines de alcohol en miniatura, cole... Cerrados, esos no, esos son los únicos que no te guardas cerradas, ¿no? Esos los sabriste de ver. Sí, los guardo cerrados, los tengo cerrados. Y si me iba, me he ido a Turquía, a Alemania, a Italia, a Francia y compro los botellines en miniatura que hay en las tiendas de allí y me los traigo. Vale, colecciono, tengo colecciono arenas de todos los lugares en los que he estado el mundo, ¿vale? Qué chulo, esa está muy bonita. Esa es una colección muy bonita. Sí. Tengo guardados todos los abonos mensuales del Metrobús de Madrid. Desde que viví aquí hasta que me sacaron y empecé a producir. Pero lo quitaron, sacaron tarjeta al final de plástico, ya no había... Sí, pero me pillaron a mí unos meses antes, que ya empecé a trabajar en otro sitio que necesitaba coche y no me afectó. Así que tengo todos los que he tenido. Tienes, claro, el Global Set, totalmente. Sí, bueno, al menos desde que yo pude sacármelo, sí. Busco cualquier excusa para coleccionar algo, lo hago, lo intento hacer así. Está bien. Es más divertido. Y bueno, sí, para que la gente lo entienda y para ir terminando, ¿qué es lo que te llena del coleccionismo? Porque yo pensaba que para mí era lo más importante que habías hecho en Magic o lo que sea. Para ti has dicho los torneos que organizaste en su momento, de vintage y eso. Pero para el coleccionismo, ¿qué tiene el coleccionismo que te llena tanto y que te atreve tanto y que te ha convertido, digamos, en la referencia? Siempre que hay una pregunta en Twitter de cualquier cosa, dicen, pregúntale chapuzas, que él sabrá en contra de esta carta por ahí, que no sé qué es, pregúntale chapuzas. ¿Qué es lo que te llena del coleccionismo? Pues yo creo que sería seguramente el hecho de, en cosas como los sobres, ¿vale? O la colección de beta, pero sobre todo con el material sellado, yo creo que es donde más se nota, estás guardando una parte de la historia de Magic, ¿vale? La estás preservando. Eso es algo muy bonito, ¿vale? O sea, encontrarte un Black Lotus de Alfa es muy chulo, ¿vale? Y es una parte de la historia, pero cuando tienes, imagínate, un sobre de Alfa, una caja de sobres de Alfa, ¿sabes? O un Preco de Tempes, esas cosas son verdaderamente espectaculares. Si estás guardando algo, Lotus, hasta que no se destruyan, va a haber los que hay, ¿vale? Pero puede llegar un momento en que deje de existir ese material sellado y ocurrirá mucho antes que las cartas que hay en su interior. Y es muy bonito preservarlo, es muy histórico. Creo que eso es lo bonito del coleccionismo. Al final es una razón muy bonita y muy loable, la del coleccionismo. Entonces, creo que lo he entendido bastante bien y yo creo que todo el mundo también en el chat lo habrá entendido perfectamente. Así que, bueno, pues nada más. Ha sido un placer tenerte aquí en este especial 12 horas que teníamos hoy. Y tenía muchas ganas de hablar contigo hace mucho tiempo porque sepas que siempre te voy leyendo en Twitter. O sea, ya sea por las películas o por el coleccionismo. Pero vamos, yo intento no hacer mucho ruido en Twitter tampoco. Retuiteo cosas y cosas de ese estilo. Tú sí. He seguido toda tu carrera en Facebook, ¿eh? O sea que... Bueno, es que he hecho de todo. Sí. Ya, ya lo sé. Claro. Sí, daños interesantes. Sí. Bueno, al final eso es lo que decíamos, ¿no? Desde que ya nos hacemos mayores y en la vida pues ya uno se va sentando la cabeza y tiene que ir a hacer otras cosas. Y eso. Bueno, es bueno. Sí. Si quieres decir algo a la audiencia, a los que te están viendo, alguna cosa, última frase, una despedida. Nada, nada. Que esto es precioso, tío. Es lo más bonito. Poder hacer directos en Twitch que te siga la gente. Es que si yo tuviera ganas lo haría, pero es muy duro. Es muy duro. Así que hacerlo es loable también. Es más duro de lo que parece, pero es muy satisfactorio también. Así que como igual que el coleccionismo supongo sí. Ahora, cuando acabemos, vas a abrir ahí tus archivadores y vas a ver las cartas y los sobres, ¿eh? Que sí. Sí, ahora. De vez en cuando hay que hacerlo. Claro, es un buen momento ahora. Bueno, pues nada. Muchísimas gracias por haber estado. A ver si volvemos a hablar pronto. Y un placer. Un abrazo. Hasta luego. Un placer, caballero. Adiós. Hasta luego. Cuídate.